¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Que Artemis haría mil millones? Dice un poquito de seriedad por favor Ay, ¿por qué no? Este hombre no sabe que es Artemis Foul, eh Y es lo que pasa, tío En la próxima gran franquicia es Entonces, según este hombre, una película de Harry Potter no podría ser mil millones, ¿no? Estoy buscando Ay, Dios mío Vamos a buscar información Yo lo que no entiendo es por qué la gente tiende a hablar sin datos en la mano, ¿vale? A ver, eh... ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer yo la búsqueda, tío? Vamos a ver... Cuando estoy emitiendo me cargan muy, muy lento las cosas Pero voy a mostrar todos los datos, ¿vale? A ver si esto carga Vale, yo creo... Yo creo que esto... Yo creo que esto... Esto es... A ver... Vale... Vamos... Vamos a soltar esto, ¿vale? Eh... Por favor, eh... Este chico con este nick en que no me gusta nada Espero que pidas perdón, ¿vale? Digo, porque se te dan un zasca en toda la cara ¿Vale? Artemis Foul contra Harry Potter Así se llama el artículo Artemis Foul contra Harry Potter Esto es una publicación del periódico El Mundo en España Pero bueno, esto lo sabe todo el mundo Todo lo que le guste El tema... El literario sabe quién es Artemis Foul, ¿vale? Es una potencia increíble Pero bueno De los dos primeros títulos de esta serie Bueno, aquí dice que Artemis Foul Fue la revelación del año de la Feria 2000, ¿vale? De los dos primeros títulos de esta serie Se han vendido 6 millones de ejemplares en el mundo Y ya son 33 países En los que se siguen las aventuras De este niño frío, calculador, irónico Muy inteligente Aficionado a la tecnología Y que busca el dinero y el poder Que es el propio Artemis Foul Es muy difícil tener éxito internacional Si no tienes un agente Por la mayoría de los editores No aceptan los manuscritos de los autores Cuenta Eion Koffler Que es el autor del libro Vestido con unos vaqueros y una camisa negra Que ha llegado a España A promocionar la tercera parte de su serie Artemis Foul El Cubo B Y diréis Hostia Javi ¿Me oyes? Y esto, por favor Yo ya espero que esta persona Que tiene un nick que no me gusta nada Porque tiene una palabrota del nick, ¿vale? Pida perdón Si no va a ser baneado, ¿vale? Porque se ha rido de mí Y vale ¿Tú te crees, Javi? Que en el 2020 Un libro O unos libros que han vendido 6 millones de copias ¿No puede ser un éxito? Hombre Ya no solo No Dime Dime sí o no Hombre, por supuesto 6 millones de copias 6 millones de copias ¿Es un éxito sí o no? Por supuesto Vale Pues en el 2020, ¿no? Y si te digo Que esto lo hizo En el 2004 Vendiendo más que Harry Potter Lo que pasa Que hasta ahora No habían vendido La licencia para los cines O sea, para hacer la adaptación cinematográfica Ahora Disney La pudo conseguir Fue Un negociazo Conseguir la La licencia para las películas Y se espera Que igual que pase En los libros Artemis Fowl A nivel saga de cine Sea el siguiente Harry Potter A nivel de Pelotazo Y la saga Hasta que ellos Creo que tienen 8 libros O sea, tienen para hacer películas Los que les dé la gana Y todos Supermillonarios en ventas ¿Eh? Y Julio Que 8 ¿Por qué dejó de escribir en 2012? Sí, sí, no Pero vamos, que ya Porque ya El tipo Lo que yo he leído es que Dejó crecer al niño O sea, que el niño Es un niño Pasó a ser un adolescente A partir del cuarto libro Creo ya Y mira, ya está, tío Que ya no se me ocurre nada más Pero con 8 libros Tienen para hacerse 8 películas, ¿eh? Sí, pero que si después Como ha hecho La autora de Harry Potter Bueno Pues por favor, gente Mira Este tipo Lo voy a ver ya Porque de verdad Me dice Artemis Igual que Harry Potter Ve la visualización En el trailer Por Dios Vamos, me interesa Igual que el mundo mágico Por favor Creí que era serio Este canal Pues te voy a bloquear Porque eres Lo que eres Y mira Hay una cuestión, ¿vale? No hagáis caso A los trailers Os digo una cosa A ver Os voy a decir Una frase de De Residente Que a mí es un artista Que me encanta Que en la tiraera Que le hizo En Locatempo Dijo una frase Que me encanta Que no te fijes tantos En los números De las redes sociales Porque Paul McCartney No tiene redes sociales Y llena El Madison Square Garden Cada vez que le da la gana Los niños de ahora No saben Quién es Artemis Foul Muchos de ellos Cuando vean La primera película Lo van a flipar Y van a volar Esa es la cosa Es que Esto ya ha sido un éxito Porfa A ver Mira Este mismo Te lo está demostrando Que no sabe lo que es Esto es una bomba A nivel Franquicia Es una bomba Lo que tiene aquí Disney Claro ¿Qué te crees? Escucha Que no han usado Artemis Foul Para que se suscriban Más gente todavía Los padres Que tengan hijos Y recuerden Yo leía esos libros Cuando eran Yo leía esos libros Hace 20 años ¿Qué os creéis? Que padres no van a creer Que sus hijos ¿Qué pasó con Harry Potter? Creo que Harry Potter Mucha gente creció con Harry Potter Y eran adolescentes Incluso con Harry Potter Esto es lo mismo Un poco Desfasado el tiempo Pero esto a nivel franquicia Es una bomba Julio Era como nosotros Nosotros éramos Los raros Que habíamos leído El Señor de los Anillos Imagínate Y después Todo el mundo Sabía él Sico No pero que en serio Que Hay que pensar la cosa No todos son los números De internet A ver Igual Si todos fuesen los números De internet Las películas tendrían Muchas menos visualizaciones ¿Cómo? A ver Hay mucha gente Que va a ver Avengers Endgame Y no viene el trailer Internet No lo es todo Colegas Yo Es una verdad Que a lo mejor A alguien le duele No haría que comprender Pero la gente Que estamos en internet Haciendo cosas No somos el gran público Artemis Foul Cuando salga Es una película Además Los niños No consumen trailers Como los Adolescentes O los mayores Cuando los niños Vean a este personaje Se van a enamorar de él Y la película primera Se prevé que sea un bombazo Y que era la segunda Ya será Lo verá más gente Y la gente Por la peli Se comprarán Las reediciones de los libros Y será el meganegocio El estilo Harry Potter O al menos Es lo que los analistas dicen Pero que venga Este tipo Que no sabe Que personaje es este Me diga Va a llegar a los mil millones Como riéndose A ver Si Disney ¿Crees que Disney Si no piensa ganar dinero Con esta franquicia Va a hacer una película De 125 millones De presupuestos Que ha costado En la primera película 125 millones De presupuestos Es una apuesta fuerte ¿Por qué? Porque la franquicia Lo vale De hecho Lo valió Para Disney Lo que tuvo que pagar Por ella Esto Cuando salga La primera peli Va a ser como Un gole de la galaxia Nadie los conocía Va a ser un pelotazo Y esto va a dar De dinero A Disney Lo que no está escrito Por la licencia De los libros Merchandising Etcétera Esto es una barbaridad Por eso se dice Que esto es el nuevo Harry Potter De cierto aspecto Que por ejemplo A ver ¿Cuántos cómics vende? ¿Qué cómic vende? ¿Vende 6 millones de copias De un cómic? ¿Eh? Es que vamos Por favor Pero Javi Que sí Que a mí el traje Tampoco me llamó La atención Pero Si tú hace 11 años Le dices a alguien Hace 11 años La película más vista De la historia más sola De los vengadores ¿Qué le hubiesen dicho? Sí De los cuatro cómics De los cuatro que leís Comina Venga ya Hombre Es verdad Mentira Tú estás flipado Sí Pues mira Los flipados La película Pero mira Es que Es que esta Esta cosa Mezcla Mezcla Espías con criaturas Fantásticas Tío Es que una bomba Es de verdad Es una bomba Tío Enanos Centauros Tiene de todo Es esta cosa Tío Sí Pero saber La vender también Claro Eso A ver Yo digo A mí el trailer Pues hijo mío A ver Aunque yo crea Que sea un éxito Pues no me gusta Igual veo la película Y se me hace distraída Pero así el trailer A mí A mí no me interesa Pero Yo no soy el gran público De Disney Soy uno más Soy uno más Uno más Es que Es que Mucha gente No lo quiere entender Que Que Twitter Que Internet Que los que Les gustan Una Una temática Exclusiva Aparte Este Este hombre Era A ver Era un ignorante Vale Me dice aquí El hombre me dijo Aquí en los comentarios Pero te ha visto Las visualizaciones Del trailer A ver Esto es el trailer De Artemis Foul Del sitio De Walt Disney Studios O sea En el canal O Oficial Tiene 6 millones De Visitas Solo ¿Cree que son Pocas visitas 6 millones? Para una película 6 millones Yo creo que no son Pocas visitas Hombre No son las 30 De un Endgame Pero es que Endgame No consiguió Mil millones Consiguió casi 3 mil Yo creo que 6 millones Está muy bien A ver No sé Tío ¿Cuánto tendría Iron Man? La primera vez No sé Aquaman trailer 61 millones Claro ¿Pero por qué? Porque está mucho Lo hemos visto Una y mil veces Porque nosotros Que nos gustan Los superhéroes Somos mucho De ver una y otra vez Un trailer Pero 6 millones Para la primera película De unos libros Infantiles Yo creo que Está brutal No sé Es que Películas fuera Del mundo geek Ahora mismo No sabría deciros Cuánto Es que no sé Tío A ver Fast and the Furious 9 No sé Vamos a ver Fast and the Furious 9 Que puede llegar Fácilmente A los 1500 Tiene 11 millones Y esto Es fast and the Furious Super Super viral Tío Artemis Foul De ser Casi desconocido Actualmente Y tiene 6 millones No me parece Muy desconocido Vamos Digo yo No sé Creo que Peseis vosotros Yo creo que 6 millones Es una cifra Muy respetable Para que el colega Este se esté riendo No sé No sé No lo pillo Pero igual Es una película Que va a generar Una franquicia Que la primera Es un poco menos conocida Dejadlo Que eso va a crecer Ya está Tío Es que No sé Tampoco Tampoco tiene Mayor historia Tío No sé Que no No hay Mucho más que hablar Es una franquicia Que va a hacer Millonarios Muchísimo A Disney Pero se va a poner Plus Porque no tienen Dónde estrenarla Tío Hay que hacer Dinero Y dice Mira Artemis Foul Alec Dice Oh macho Tío Vamos a ver Artemis Foul trailer Dicen que por ahí Que ha salido una Además Que importa A ver ¿Vosotros creéis Que los niños De 5 años Están dando Dislike A los vídeos? Mira Aquí Tiene Un montón De dislikes ¿Vale? Este salió ¿Cuándo? Este es el de En 4 mil Que salió Hace un mes Vale Por aquí 18 mil Dislike Y Os pregunto ¿De verdad Creéis que Estos dislikes Se lo han dado Niños pequeños Que es el producto Que Es que lo van a consumir? No sé Yo diría Que no Este es el personaje Artemis Foul ¿Que esto Se lo hayan dado Los fanáticos Mayores Que harían los libros Cuando eran jóvenes? Pues seguramente O igual porque es Disney Yo que sé Me da igual El punto es ¿De verdad ¿Os creéis Que estos dislikes Se lo han dado Niños que van a consumir Esta película? ¿En serio? Pues Cazafantasmas Femeninas Fueron Porque Cazafantasmas Femeninas Iba A un taller De público Un poquito más Selectivo Con lo que ve Hablando claro Vamos a dejarlo así Pero esto es un producto Para puros niños Niños que Ni siquiera Habrán visto El trailer Es así de claro Mira las criaturitas Que bonitas Que son Niños Espías Las criaturas Fantásticas Esto va a ser Un pelotazo Y el que no lo quiera ver Pues que no lo vea Pero esto va a ser Un pelotazo Tío Mirad El niño que tendrá 10 años Para ese Público está dirigido La película Tío Esos niños Ni siquiera Saben que existe Este trailer O que va a llegar Esta película A Disney Plus O a los cines Entenderme No lo saben Cuando llegue la peli Se enamorarán de ella Y punto Pelota Y hacer dinero Como locos Es que de verdad Es que No No lo O sea Es que no vea Que esto es un negociazo Pues yo que sé Tío Es que Vamos a ver Es que Es que así Tío Punto Pelota Es que Es que me río Porque Es que no sé No sé cómo explicaros Que esto a nivel comercial Es un bombazo Tío Es que así Tío Va a ser Vamos a estar Vamos a acabar Hartos De tanto ver Merchandising Por todos lados Pero Mira Dime Dime Para que veas Que me he dado Un ejemplo Brutal Peluca dice Espérate Espérate Piesa De la muerte El trailer Oficial De Warner Bros Tuvo 4,3 millones De visualización Hace 9 años 4,3 millones Oficialmente Porque ya la gente No tenía que ver Un trailer Pero digo Que No sé Si 6 millones Le parece Alguien poco A una película Se vive desconocida Es que lo veo Una locura Pero da igual Pero da igual Que los niños No No hacen eso Peluca dice Con todo mi respeto No me mola Esa Esa Peli Peluca Con todo Con todo mi respeto A mi no me mola nada Thor Ragnarok Hizo casi 900 millones Imagínate Y ojo Yo no defiendo La peli Porque me gusta A mi esto Igual cuando la vea Pues me puede entretener No lo sé No me gusta O sea No me atrae No voy a pagar Por verla en un cine Pero Entiendo A nivel comercial Que esto es un bombazo Niños Espías Criaturas fantásticas Bonitas Esto va a volver loco A los niños Tío O es que los niños Son gente de 18 años Dando dislike en Youtube No 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 tío Colega Esto Esto es otra cosa Tío Esto es Dinero en mansalva Por eso Disney Se gastó 125 millones En esa película Que no son pocos millones Pero bueno Vamos a Vamos a comer de De lo que tema ¿Vale? Bueno Que aburrido Que aburrido